De cara al 1 de abril, tanto Carlos como Fabricio Alvarado buscan convencer a los votantes costarricenses y para eso el abordaje del tema económico y las propuestas de los integrantes en esta materia son muy importantes. Para el aspirante a la vicepresidencia por el oficialista Partido Acción Ciudadana PAC, su propuesta económica busca darle un tinte más social y orientado a la gente. En concreto, buscan el desarrollo de las comunidades rurales por medio del componente económico y con esto combatir la pobreza en esta nación de Centroamérica. Nuestra propuesta en realidad está centrada en el bienestar de la gente y tomando las medidas necesarias para generar una estabilidad, tanto la estabilidad de la moneda como la estabilidad de las finanzas públicas, tomando una serie de decisiones que tienen que ver con el poder legislativo y otras en el poder ejecutivo. Desde esta toda política prometen que desde el primer día que lleguen a la Casa Presidencial buscarán desentrabar trámites en el aparato estatal costarricense, pues para la candidata a la vicepresidencia del PAC, ellos no están improvisando una propuesta económica. Hay una serie de planteamientos concretos relacionados con el aumento de oportunidades de empleo a una cantidad importante de la población que hoy está fuera de los mercados de trabajo, justamente porque no tienen una parte de los conocimientos que hoy se necesitan de manera importante como inglés, tecnologías, etc. Principalmente la certeza de que no estamos improvisando. Tenemos una propuesta, cuando se tuvo una propuesta se buscaron en las mejores mentes para que participaran en ella, una propuesta conjunta y al lado del frente tenemos una suma de personas que probablemente en algún momento nos presentarán cuál es la hoja de ruta que pretenden llevar al país. Mientras que desde el bando ganador de la primera ronda de votaciones del pasado 4 de febrero les hablamos del Partido Restauración Nacional, algunos de sus integrantes han adelantado algunas de sus ideas en el plano económico para proyectar el desarrollo de Costa Rica. Precisamente uno de sus integrantes, el economista Gerardo Corrales, dice que una de las prioridades es demostrar que Costa Rica tiene credibilidad con los organismos internacionales. Yo creo que es importante en la nueva administración recuperar la confianza, poder demostrar que Costa Rica tiene credibilidad. Estamos avanzando con el tema del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero sabiendo que eso no es suficiente, dado que el déficit fiscal se ha disparado casi al 7% y el ajuste que hay que hacer es más significativo, sobre todo en la parte de los gastos. Para Corrales es importante atacar las debilidades fiscales y de recaudación que tiene esta nación centroamericana en un entorno en el cual la Asamblea Legislativa discute una reforma fiscal que plantea que el impuesto al valor agregado o IVA se mantenga en un 13%. Hay que entrarle muy fuerte al tema de la eficiencia, al tema del control de la evasión, de la delusión, al tema de la digitalización de las compras públicas para darle trazabilidad, para poder negociar incluso mejores condiciones de precio por compras en volumen. Tenemos que mejorar la productividad. Recordemos que en los últimos días ambas todas las políticas han recibido la adhesión de algunos integrantes y candidatos presidenciales de agrupaciones políticas que disputaron la primera ronda de votaciones el pasado 4 de febrero, en cuenta integrantes de los partidos tradicionales, es decir, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, para unos comicios en los cuales más de 3 millones de costarricenses irán de nuevo a las urnas el 1 de abril para elegir a su próximo presidente para el periodo 2018-2022.